El Parque Nacional Los Aposentos está ubicado en Chimaltenango, Guatemala. Es un parque turístico y recreativo con una serie de manantiales y lagunas, hermoso para dar paseos en lancha y relajarse. Aproximadamente por el año 1929, el lugar era parte de la finca La Alameda, donde se impulsaba el agua por medio de una rueda gigante, utilizada principalmente para el riego por inundación en plantaciones de la finca. Las vecinas de la ciudad visitaban el lugar para lavar su ropa sobre las piedras que se encontraban donde hoy está el nacimiento de la Laguna de Los Aposentos. En 1929 comenzó a funcionar como balneario Las Peñas, y donde se practicaba la natación. Más tarde, en 1955, fue conocido como el baño privado presidencial, ya que se había instalado un baño privado. Usualmente era utilizado por el presidente de Guatemala y sus acompañantes. Fue en ese mismo año que se declaró, bajo el gobierno de Carlos Castillo Armas, como Parque Nacional Los Aposentos, tal y como se conoce en la actualidad. El lugar fue ganando popularidad como el lago de los cisnes, en los años 60's. Patos, gansos y especialmente cisnes habían sido introducidos al lugar, y este ave se volvió su mayor atracción. En el mes de abril del 2006, se colocó una figura de un cisne gigante, de fibra de vidrio, en medio de la laguna, en ese lugar donde actualmente se pueden dar paseos en lanchas de pedal y de reno. Según la ley de áreas protegidas, en su artículo número 8, categorías de manejo, conforme a este reglamento, las categorías de manejo de áreas protegidas son las siguientes, en las cuales cae el Parque Nacional Los Aposentos, en la categoría tipo 1, que son áreas relativamente extensas, tomando en cuenta que el Parque Nacional Los Aposentos cuenta con un área de 0.15 kilómetros cuadrados. Áreas esencialmente intocadas por la actividad humana, que contienen ecosistemas, rasgos o especies de flora y fauna, de valor científico y o maravillas escénicas de interés nacional o internacional, en la cual los procesos ecológicos y evolutivos han podido seguir su curso espontáneo con un mínimo de interferencia. Estos procesos pueden incluir algunos acontecimientos que alteran los ecosistemas, tales como los incendios debidos a causas naturales, brotes de plagas o enfermedades, tempestades y otras, pero excluyen necesariamente los disturbios de cualquier índole causados por el hombre. En estas áreas está prohibido cortar, extraer o destruir cualquier especímen de flora silvestre y cazar, capturar o realizar cualquier acto que lesione la vida o la integridad de la fauna silvestre, excepto por motivos técnicos de manejo que sean necesarios para asegurar su conservación. En este caso, en el Parque Nacional Los Aposentos, durante la administración del señor Belarmino Montúfari, 2008-2012, se introdujo a la laguna Alevines de Tilapia, con motivo de fomentar la pesca artesanal, recreativa y de subsistencia. También se menciona el establecimiento de un pequeño zoológico, también la introducción de patos, gansos y cisnes, que son uno de los principales atractivos del lugar. En cuanto a los objetivos del manejo de los parques nacionales, la protección, conservación y mantenimiento de los procesos naturales y la diversidad biológica en un estado inalterado, de tal manera que el área esté disponible para estudios e investigación científica, monitoreo del medio ambiente, educación y turismo ecológico limitado. El área debe perpetuar un estado natural, muestras representativas de regiones fisiográficas, comunidades bióticas y recursos genéticos. En la actualidad, la gestión y monitoreo del Parque Nacional Los Aposentos está a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental de Chimaltenango, en la cual se tienen estrictos controles de sanidad de la laguna y el ecosistema, concientizando a las personas que visitan el lugar a ser responsables con los desechos sólidos. Adicionando a todo lo anteriormente mencionado por el artículo 1 del Acuerdo Gubernativo 263-92, las disposiciones anteriores también serán aplicables a los parques nacionales declarados con anterioridad a la vigencia de la Ley de Áreas Protegidas. Sin embargo, para el manejo de dichos parques, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas podrán emitir disposiciones excepcionales y formular criterios particulares de zonificación y uso a afecto de adecuar los objetivos de su conservación a las actuales circunstancias, base a los estatutos pertinentes. Dado que la Ley de Áreas Protegidas fue promulgada en 1989, los parques nacionales son espacios designados y gestionados para la conservación y protección de la biodiversidad, los recursos naturales y culturales. Más sin embargo, el Parque Nacional Los Aposentos ha perdido los criterios que establece la Ley de Áreas Protegidas, basándose en un concepto más turístico que de conservación, dado por la diversidad de actividades que se pueden realizar dentro del Parque Nacional. Aún se puede observar el cuidado que se tiene por el Lago de los Cisnes para evitar su desaparición.